Y muy bien, buenas Youtubers, y sean bienvenidos a un siguiente informe de este juego, el Pantoms. ¿Cómo era el Pantoms? El Pantom Chronicles. El cual, uno de ustedes, un suscriptor se llamaba Francisco Hacker Lorre, me dijo que hiciera más video por una simple razón. Es cierto, me explicó cosas que no sabía de este juego, y yo a medida que lo seguí jugando descubrí varias cosas que ustedes tienen que saber, puesto de que si no, no lo van a poder jugar bien a este juego. Lo primero de todo, es de que les voy a mostrar cómo obtener estos cristales, que son una cosa muy difícil de obtener en este juego. Para que se den idea, con esto también les daré el dato de cómo completar la tercera de las quests que se nos figuran en cada uno de los niveles. Saben que la primera es sencilla, tienen que completar el nivel, la segunda tienen que completar el nivel sin que ninguna de las cartas de oponente le haga daño. Y la tercera dice, complete with only cards costing one or less. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir primero a cartas para explicar esta pequeña parte. Es una cosa muy sencilla. Para que se den idea, cada carta, y se los voy a graficar. Ustedes cuando van a selección acá pueden elegir agua, planta, lo que sea, raridad. Si acá les voy a decir cuál es la carta más rara que tienen. En mi caso mi carta más rara es el dragón, el dragón elder lumínico. Y yo pensaba que iba a ser este, que es Apolo. Uno de los cuatro, de los cinco dioses más importantes del juego. Van a poder también elegir lo que es nivel, porque le voy a poner la carta con nivel más alto. Le van a poner el HP, que es cuánto de HP le aumenta a ustedes esta carta. Se dan cuenta la que más, el basilisco es la más rara que tengo. Es una carta de cuatro estrellas. El HP, el ataque, cuál es la carta con mayor ataque que tienen. El dragón y el basilisco son las dos más grandes que tengo. La inteligencia. Aunque no lo crean, esto es un factor importante en el juego. Porque el poder de inteligencia lo que hace es aumentar los bugs, o sea, el bonus natural de esta carta ante una carta de naturaleza o de esta carta a una carta de luz. Por otro lado está el costo. Que acá es donde yo les doy el pie para completar esa misión y todas las que siguen. Cuando se figura el costo, significa que necesitan una carta que tenga costo 1 o menor. Es lo que figura justamente en la quest. ¿Qué podemos decir de esto? Que tienen que usar cartas, digamos, poniéndose ahí en la selección, que les figure costo 1 o menor. Para poder completar esta, esta quest, que figura aquí abajo. ¿Qué significa esto? Las cartas que tienen costo 1 o menor son las que yo he denominado y no tamas. Que son estas pequeñas, ahora van a ver. Son estas pequeñas esferas de luz. Que al evolucionar se transforman en una esfera de luz más grande. Que también es un ítem necesario para evolucionar cartas. O sea, tiene toda la versatilidad de esta carta. Con el costo 1 o menor, o sea, van a tener que buscarse todas estas cartitas que ustedes pensan que no sirven para nada. Que son necesarias. Las van a tener que subir a nivel 10 para poder completar automáticamente todas las misiones. Van a poder, toda la misión 1 sería el primer nivel. Porque el nivel 10 es la única forma de lo van a poder completar. El máximo que llegan, aparte de todas estas cartas. Van a poder completar tranquilamente todo esto. Esto de, digamos, ganancia de experiencia. Son las cartas que, digamos, necesitan más o menos experiencia para subir de nivel. Después está el valor, que es lo que costaría esta carta venderla. Imagínense, las inotamas cuando las evolucionan. Que por eso es un ítem importante para evolucionar. Tienen un total de 5.000 de valor, o sea, que automáticamente los cores dorados se llevarían a 5.000 cuando las venden. Y la carta de level máximo. O sea, que es la carta que en este momento tiene el máximo de level requerido para evolucionar. Como se dan cuenta, el Whiskore tiene solo nivel 1. Por eso no es una carta que, digamos, sea de utilidad. Es más bien una carta que se utiliza para mejorar otras cartas. Por ejemplo, este es el máximo level que tiene nivel 30. Son formas que ustedes puedan ver sus cartas. Si no, después tienen la clásica que es obtenida, que les figura la última carta que obtenieron. Otra cosa que también me hicieron ver es en lo que va al Summon. Algo que yo no sabía. Algo que yo no sabía y lo descubrí hace poco. Incluso creo que lo descubrí hoy a esto de Summon. Les voy a comentar. Esperen un momento que esto se está cargando. Ustedes me preguntarán cómo se obtienen esto que son GP. Que lo que a ustedes les permiten es, automáticamente, apretando acá, tirar 10 cartas. Eso lo voy a hacer a lo último para que vean. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que les van a tirar 10 cartas con un limitaje. Digamos, un limitaje de las cartas de realidad que pueden salir. Pueden tener mucha suerte. Y que les salga automáticamente el Air de Red Dragon. De realidad 3. Pero con un nivel máximo de 4. O sea que se puede evolucionar a un nivel siguiente. Estas sonarían las cartas máximas que les pueden tirar, dicho sea el caso, en esto. A mí, por ejemplo, me tocó este. El Elder Light Dragon. Como carta para obtener y una carta muy rara para obtenerla. Cuando ustedes tienen la Band Summon, que yo lo utilicé justamente con los Cores, pueden llegar a salirle. Acá está. Sun, God, Apolo. Que sería el nivel 5 de la carta que yo les mostré. Como ven, Lord of Liceus Apolo. Va evolucionando el nivel y el nombre. Yo tengo directamente la carta que es Apolo, nada más. Pero es una carta de Dios. Se dan cuenta que es una de las 5 cartas más raras del juego. Y una de las 5 cartas que conforman el Quinteto de los Dioses. Por así decirlo. Tienen a Artemisa, a Poseidón, a Apolo, a Zeus y a Hylades. El Dios de la Oscuridad. Después, otra cosa que me di cuenta. También, revisándolo más adelante. Es lo del Xchanger. El Xchanger tiene mucha utilidad. Por ejemplo, me van a preguntar qué tiene sentido, digamos, sacrificar 5 de experiencia ítems para obtener uno de esta experiencia Core. Bueno, de que si los van agarrando, los van guardando, 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 pueden obtener esta experiencia Core. Esta experiencia Core automáticamente le sube al nivel de tope, al nivel máximo, una carta. O sea que no tendrán que levelearla, por así decirlo. Directamente la pondrían en esa cosa y ¡pum! Sería la carta más fuerte que obtenieran. También. Bueno. Esperen un segundo que no sé cómo volver para atrás en este caso. Así que vamos a volver acá. Y acá. El Xchanger también le servirá, por ejemplo, en los Equipament Items. ¿Qué son estos Equipament Items? Son ítems que, bueno, es más adelante en el juego, lo aumentarán. Cuando se lo equipan a una carta, la vida, la fuerza, la inteligencia, o en este caso la fuerza y la vida, que es mejor de todo. Es uno de los mejores de todo y es seguido justamente por este, que es el máximo. Que te aumenta la inteligencia, la vida y la fuerza a unos niveles altísimos. Por otro lado, vamos antes, de paso que se cargue el álbum, que les voy a mostrar para qué es el álbum en sí. Vamos a ir en el Xchanger de vuelta. Están estos, los X-Xchanger. ¿Con qué se utilizan estos X-Xchanger? Con justamente los cores. Ustedes pueden tener un máximo de 999 cristales. Este X-Xchanger lo que le aumentará es el límite de cartas que pueden tener en su mazo. Lo que saben, usted cuando llena 50 cartas, después las siguientes cartas, si no las venden o lo que sea, desaparecen. Este, por ejemplo, reducirá el costo de maná. Creo que por una tanda entera, el costo de maná es que les tome, digamos, que le cueste una carta. Y este, por ejemplo, le da los Silver Cores. Los Silver Cores son muy útiles, puesto que les van a servir, justamente, en un evento que hay actual. Vamos a ir... Ah, ahí está, con este se volvió a parar. Por ejemplo, el Phantom, para obtener al grande y poderoso Titán de la Luz, en este caso. Una carta de nivel 4, de realeza 4, que no se puede obtener de otra forma. No se puede obtener por cartita. ¿Qué hace esto? Van a tener que utilizar Silver Cores para jugar en el evento, justamente. Bueno, vamos a volver para atrás. Y por otro lado hay un evento nuevo, que es el evento de Zamba, que... Zamba Carnaval. Que obteniendo 10 de estas cartas, que son de ningún tipo, pueden obtener esta carta de realidad 3, que es la de Doña Zamba. Que está en todos los tipos. En los 5 tipos que hay en este juego. Por otro lado les voy a mostrar lo que es el álbum. ¿Qué es el álbum? El álbum es el lugar donde ustedes van a poder ver las cartas que obtuvieron. Por más que ustedes sacrifiquen una carta para subir el nivel de otra carta, esta carta queda totalmente registrada acá, en el álbum. En el álbum van a poder ver las devoluciones, si las tienen, para recordar las cartas que tenían anteriormente. Bueno, por ejemplo, este es el nivel base del dragón lumínico y este es el siguiente nivel. También si son como yo van a querer obtener todas las cartas. Y acá es donde les voy a mostrar bien algunas cartas que tengo. Estos tomos, la utilidad que tienen es para subirle el nivel a sus cartas. ¿Por qué? Automáticamente cuando pongan uno de estos tomos en cualquier carta, le va a dar 720 de experiencia a esa carta específica. El bonus se hace si es la carta del mismo tipo. O sea, si usan el tomo de fuego con cartas de fuego. Pero si no, le da 500 de experiencia, cosa que es muchísimo. Puesto que la mayoría solo dan 120 o 130. Porque van a tener que usar las bases, ¿viste? Las cartas que no les sirven. No van a usar las más caras. Estos, como se dan cuenta, son los dioses. Acá falta la evolución del dios este. En 5 estrellas. Y este es otro dios que es el siguiente nivel. Que ahora les voy a mostrar el otro jefe para que lo vean. Aparte de este. Este es Apolo. Como se dan cuenta, acá están todas las cartas más raras. Y por último, antes de ir a la batalla, sí. Lo que son los archivamens. Los archivamens, yo les dije que eran una estupidez porque no servían ni nada. Sí sirven de algo. Ustedes lo que van a ver acá son los archivamens que tengo completos. Estos son recompensas que el juego les da automáticamente por completar diferentes bonus, diferentes quests, se podrían decir. Ustedes van ahí a lo que es Guerra Wars, yo en este caso no tengo ninguna. Y ustedes van a poder obtener las recompensas obtenidas. Son bastantes, son 89 y yo llevo 32 y cada uno les da diferentes cosas, como se dan cuenta. ¿Ven? Algunos son muy buenos porque les dan cristales. Etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que muy interesante. Estos son para subir al nivel 4, miren que groso. Vamos a ir a Home, de vuelta. Antes de explicar, antes de mostrarles los bosses, voy a mostrarles lo que es, por ejemplo, los eventos. Cada semana, o mejor, cada día hay un evento distinto. Hay un evento que se mantiene por determinada cantidad de días. Por ejemplo, este y el de el boss. Que son para obtener una carta especial. Pero, por ejemplo, estos eventos, Evolution, Revolution, le va a servir para obtener elementos de evolución. Cuando está. El evento de la luz, le va a servir justamente para obtener cartas de luz. Capaz que no tienen, raras incluso, cuando peleen nivel S. Quiero que sepan que nivel S es dificilísimo. Necesitan buenas cartas de, digamos, de nivel 50 para arriba para pelearlas. Cuando los completen, posiblemente, si tienen suerte, le van a dar, bueno, ya saben, cartas raras. Que es lo que necesitan a veces. Y bueno, por último, les voy a mostrar, primero peleando con mi equipo de Inotamas. Para demostrarles de que es la forma de obtener ese logro. Recuerden una cosa. Tienen que usar cartas que tengan costo 1 y sin utilizar ayuda. No pueden utilizar la ayuda si no, no lo logran. Entonces directamente vamos a dar Start. Y les voy a mostrar cómo es. Vamos a dar click Proceder. Este video va a tardar un poquito más de lo que creí que va a tardar. Pica la nariz como un loco. Voy a adelantar la velocidad. Espera que encuentre. Adelantar la velocidad. Y otra cosa más que descubrí. Le acordamos que ustedes quieren atacar una carta específica. Me van a decir, eso no se puede hacer. Si se puede. Bien. Haciendo click sobre la carta aparece este cursor. Y automáticamente va a atacar a esa carta primero. Yo en este caso debería deshacerme primero de la carta de fuego. Así que vamos a atacar con esto. Desen cuenta que las almas. Las almas minotornas no tienen mucho poder. Así que. Dejá un poco el volumen. Las almas minotornas no tienen mucho poder. Así que déselo. Es medio difícil la quest. Lo que sí tienen. Por ejemplo. Ustedes seleccionan alguna. Es su skill. Su skill es buenísimo. Y especialmente cuando atacás con la 5 al mismo tiempo. No es un logro. Yo pensaba que se iba a cumplir un logro. Pero. Son devastadoras. No es una carta tan mierda como digamos. Pero. Sirve. Si le mostré a mi vaso original sería esto más rápido. Porque mi vaso original tiene una. Es un mazo de ataque en sí. Un mazo de ataque con algunas variedades. Por ejemplo. Tengo una carta de que usando su skill aumenta todo el ataque de mis otras cartas. Tengo otra carta que su skill principal. Está bien. Gasta bastante de energía. Pero. Automáticamente paraliza al enemigo durante dos turnos. Con lo cual puedo hacer. Dos ataques extra. A todos los enemigos. Y los puedo matar más rápidamente. Está bueno. Aparte que le dan mucha vida. Esto. Aunque no lo crean. Esto de cambiar de lado las cartas. Aparte es un logro. Ustedes cuando la primera vez que lo hagan. Le van a salir logro desbloqueado. Cambiar la ubicación de la carta. En una batalla. Fíjese lo que digo. Bueno. Estoy borrándome para el jefe. La razón me voy a matar. Siguiente estrategia. Atacar al alunino. Atrama con su alma oponente. Y atacar a las otras dos con la luz. Se llaman core. No sé qué mierda. Pero. Yo le digo al alunino. No toma. ¿Ves? Aguantan. Mirá. Mirá. Es el tema de la máquina. La máquina va a atacar. Digamos. Al elemento opuesto. Si le puedo decir. El elemento opuesto. En mi caso. Si yo atacar ahora con las cartas de la luz. Van a atacar todas al elemento de la oscuridad. Por más que yo ordene. Que posteriormente ataque. Por más que yo ponga el cursor en el elemento rojo. En este caso. Van a ir a atacar a su elemento opuesto. Es algo que no sé por qué mierda pasa. Pero bueno. Pasa. Yo sé que. Estas velja de putas. Tendrían que matar fácilmente. Al forrito de este. Voy a usar el skill sobre este. Para que no me estén bajando mal la vida. Porque el titán. Va a aparecer ahora. Tiene bastante vida. Light one. Bueno. ¿Saben qué? Voy a parar acá. Y ahora sí. Ahora les pongo el sonido. Y van a ver. El primer. Boss. Si esta hija de puta. Deja de aparecer en blanco. Vale. No te tildees. Por favor. Por favor. No te tildees. Ahí está. Ahí está. El boss. Al fin. Este es el primer boss. Así que yo lo que voy a hacer. Es utilizar a todas mis Inutamas. Juntas. Para atacar. Con el máximo ataque. Ataque de los hermanos Inutama. Oh yeah baby. Son todos ataques básicos. Pero bueno. Tengo en cuenta que es la única forma que voy a poder derrotar a este boss. Dark. Vacío oscuro. Eso. Ya saqué la mitad. Me faltan. Tres golpes. Así que está muerto. Muerto como aún. Muerto terriblemente. Ya está. Murió. Gripollo. Y el último. Inutama azul. Con el ataque Aqua 1. Eliminado. Y ahí pasó. El primer boss. No va a ser posible. Lo pueden obtener así al primer boss. Solo se puede obtener por evento. Y es bueno la verdad. Más allá de que. Está en nivel bajo. Imagínense. Está hecho para que ustedes puedan ganar. Y ahora sí. Lo que ustedes están esperando. Que les demostrara que es cierto. Quest completada. Como se dan cuenta. La tercera quest. Ganamos. 100 de. De cosas para obtener cartas. Y también ganamos. Un cristal. Ve. Yo hubo obtener un. Eye crystal. Genial. No solo eso. Sino que con esto. Next. A ver. Me dieron también el arma. Y no toma verde. Que es la que me faltaba. Pero ya no necesito más. Porque ya completé todas las primeras jueces. Obtuve el bonus. Obtener. Las 30 bonus medal. En el área 1. Con lo cual. Ahora también les voy a poder mostrar. Aparte de que hace la. La cosa de que me ponen acá el área medal. El área. El área 1. Está totalmente completada. Vamos a ir a. Archivements. Para que ustedes lo vean. Nada más que para que ustedes lo vean. Vamos a ir a. No all. Vamos a ir a. Get reward. Y como ven. Puedo obtener. Mi recompensa. Que son. Dos de las cartitas de estas medias raras. Dos wish callers. Mirá que bueno. Perfecto. Y por último. Y no menos importante. Vamos a ir a home. Y les voy a mostrar. El otro boss. Solo por. Digamos. Por si tienen curiosidad. Como es el otro boss. Pero en este caso. Voy a seleccionar. Para que ustedes se den idea. Lo largo que es esta quest. Yo voy a agarrar y voy a elegir a un compañero. Elegí al chico este. Nivel 19. Que tiene. El dragón. El guardián. MK no sé cuánto. Muy bueno. La verdad. Hay un. Quinteto de. Robots. Si les gustaría tener todo ese quinteto. De tres estrellas. Y. Voy a cortar acá. Y por fin. Ahora sí. Vamos a mostrar. Bueno. Voy a mostrarle. El boss. De esta área. También conocido como el pavito real. El pavito en llamas. Lo mejor de todo esto. Va a ser. Digamos. Primero voy a utilizar. Esta técnica. Esta técnica. Y esta técnica. Vamos a utilizar. Esta. Esta. Y. La técnica de ataque directo. ¿Por qué estoy usando estas técnicas? Porque son técnicas que pegan a uno solo. Entonces. Tomando en cuenta que mi serpiente dragón. Aumenta automáticamente. Después de atacar. A todos mis cartas. Le aumenta el ataque. Es un buen. Digamos. Ah. No sabía que la técnica del robot era darte vida. Bueno. Sirve. De todas formas. Y ahora va a atacar mi dragóncito. Que tiene un ataque central. Agente fuerte. Y. Ahí vamos. Tengan en cuenta esto. Los bosses tienen. Un turno para cargar. Como ven. Está cargando. Que aumenta su ataque. Y yo me. Me acabo de cagar yo solo. Porque este dragón. Que es el dragón salamandra. Si hubiera guardado para su ataque. Automáticamente lo paraliza. Con lo cual. Él no me podría atacar. Pero bueno. De todas formas. Para mostrarles. Pumba. Ven lo que pegan. Le pega a todos sus usuarios. Le da como 266. Pero bueno. Ya está. El siguiente ataque. Lo va a matar. Me da todo para que tomen estrategias. Para cuando tengan que completar el. Completarlos en un solo ataque. Medio difícil en este caso. Los bosses son. Son duros. Bueno. Ahí está. Y. Bueno. Ustedes cuando lo completen por primera vez. Van a ver que hay un core negro. Que se desvanece. Y automáticamente. Es como que liberan el alma. De esta carta. Y. Se transforma automáticamente. Bueno. Ahí está el chico que me. Ayudó. Francisco Herder's help you. Y automáticamente me da otros 20 kill points. A él y a mí. Por esa razón. Está bueno utilizar a sus compañeros. Y. Lo que yo les contaba. Cuando ustedes lo completen. Se darán cuenta que le dará esto. Digamos. A mí ya me tengo el core de la luz. El core del fuego. Sí. El core del agua. Que es este. Es una especie de calamar gigante. Que me dijeron que es bastante difícil. Esténse preparados para esa cosa. Y como cosa última. Antes. Les voy a mostrar. Cómo se obtienen 10 cartas. Bueno. Y ahora sí. Estamos en la parte de summon. Dice espacio. Y ahora. Voy a hacer esto. Aprieta 10 summons. Y ahora me van a dar 10 cartas. De las cuales puede salir una buena. Como puede salir una mala. Ahí en que empezamos. Una verga. Una poronga más grande. Otra poronga más grande. Una real verga. Otra mierda. Una cagada total. Otra total mierda. No la tenía. Y un. Bueno. Esta es buena. Y esta es una cagada. Y esta también es una cagada. A ver. Una carta. Ah. Bueno. Tres cartas nuevas. Buenísimo. Son buenos para completar el. Digamos. El. El álbum. Así que bueno. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y. Digamos cuando. Si sale alguna cosa nueva de este juego. Porque me lo van a preguntar. Seguramente. Se los tendrá al tanto. Hasta una próxima edición. Y game over. Adiós.